Padre no se que engendra, es el que cría, es aquel que educa, el que brinda su amor en los buenos y en los malos momentos. Un buen padre siempre será el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Un verdadero padre siempre busca cubrir las necesidades de sus hijos. Y más allá, dedicándoles un tiempo para jugar con ellos se convierte en un buen ejemplo. Como hijos a veces no valoramos el tiempo que nos brindan, el esfuerzo que hacen. Trabajo que a veces realizan trabajando, incluso donde no les gusta. Este 18 de junio, día del padre, dile lo que sientes por él. Con un acequio, con un abrazo, simplemente un gracias papá. Pero hazlo, feliz día del padre.